Música Lucero de los Andes Virgen María Estrella de la mañana Mamita Candila La monenada central de Oruro Te pide tu bendición Para llegar hasta tu altar Mamita del socafón Música Música Este es la monenada central de Oruro Música Si señor Música 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 Lucero de los Andes Virgen María Estrella de la mañana Mamita Candila Lucero de los Andes Virgen María Estrella de la mañana Mamita Candila La monenada central de Oruro Te pide tu bendición Para llegar hasta tu altar En este carnaval La monenada central de Oruro Te pide tu bendición Para llegar hasta tu altar Mamita del socafón Las calles de la mañana Las calles de Oruro bailan La monenada central 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 de Oruro bailan Carolina Céspedes y Sober Martínez Sí, 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 sí Hasta Bolivia Crucero de los Andes, Virgen María Estrella de la mañana, mamita cantilada Crucero de los Andes, Virgen María Estrella de la mañana, mamita cantilada La morenada central de Oruro te pide tu bendición Para llegar hasta tu hogar en este carnaval La morenada central de Oruro te pide tu bendición Para llegar hasta tu hogar en la vida del socavón Por las calles del Oruro bailarán y el mundo Bailando de emoción y mucha fe Conchudanchá es la central, la mejor del mundo Por las calles del Oruro bailarán y el mundo Bailando de emoción y mucha fe Conchudanchá es la central, la mejor del mundo Así nos vamos Gracias por su bendición La mejor del mundo El campo va mejor del mundo Sí, señor De morenada, joven De morenada El campo va mejor del mundo 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 Gracias.